Música Cobijado en mi triste vergüenza me fui de tu lado No es posible aguantar mil ofensas y estar aferrado Yo me dije unos nacen viciosos y otros desgraciados Y esa noche tomé mi sendero y solo un lucero marpario a mi lado El nivel que me diera la vida estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te viste tan fuerte caída que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos, acordarme un poco de un momento de sol Y dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel El nivel que me diera la vida estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te viste tan fuerte caída que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos, acordarme un poco de un momento de sol Y dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel Hoy no sé si cubrirte de besos, acordarme un poco de un momento de sol Hoy no sé si cubrirte de besos, acordarme un poco de un momento de sol